Hola que tal chicos, soy yo de BillRage Hoy les traigo un tema muy fuera de lo común Y es para preguntarles ¿Creen ustedes en la realidad de que vivimos? ¿Nuestra realidad es verdadera? ¿Creen ustedes en los extraterrestres? ¿La vida después de la muerte? ¿Que somos invadidos por extraños seres? ¿Criaturas que están en el cielo que nos están viendo? ¿Creen en todo eso? Muchas veces cuando la vida cotidiana nos abruma Y el peso enorme de la presión nos hace reflexionar sobre que queremos de nosotros mismos Que esperamos de la sociedad, de la vida Es quizás cuando nos rompemos o tenemos una mente muy curiosa Que nos preguntamos que pasaría si eso fuera verdad ¿Nuestra realidad es de verdad una realidad o es una simulación? ¿Nuestra simulación, nuestra existencia, está en la mente de una sola persona o es una simulación colectiva? ¿Ustedes han visto algún ovni extraterrestre, animal, bicho raro? Irónicamente Yo tenía pensado hacer un canal de YouTube Para exponer un avistamiento que tuve En diciembre del año 2014 Exactamente el día 17 Cuando vi exactamente 12 estrellas en el cielo O escudos girando en su propio eje Mejor dicho En palabras comunes y vulgares OVNIS Y no solo lo vi yo Fueron alrededor de ¿Qué será? Unas 300, 400 personas Pero la reacción de estas personas al estarlos viendo arriba de ellas Fue que ¿Cómo los pongo? Fue completamente negación Y yo les tomé fotos Intenté filmarlos Pero lo que conseguí fueron fotos borrosas No sé Lo que más me sorprendió Fue la negación de las personas No eso no existe, no puede ser Buscaban explicaciones simples para ese suceso Por ejemplo Decían que eran globos Globos de cantolla Drones Pero es imposible que hayan sido esas cosas Porque yo conozco esos aparatos Artilujos y los chingados globos Imaginen que era Este el sol Y al otro extremo Están las 12 luces más brillantes del cielo después del sol Eran pequeños soles brillando arriba de nosotros Así Ese fue el avistamiento que yo vi Pero antes de eso Ya me había interesado por el tema Siempre me preguntaba ¿Por qué sale esto? ¿Por qué lo otro? Preguntas pues ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Nuestra existencia? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos nosotros? Esas preguntas que uno se hace Cuando es muy profundo En ciertos temas No tiene nada que hacer Ustedes deciden ¿Cuál fue la que me inspiró? O ambas ¿Han tenido ustedes Algunos de estos pensamientos? De que vivimos en una realidad Una simulación Una simulación colectiva Una simulación individual ¿Han visto algún Una criatura? Yo he conocido gente Que me ha contado Que ha visto Criaturas Blancas Así como Fantasmas Ellos dicen que son fantasmas Pero pues no sé Son cosas que Pregunto a veces Pero La duda está ahí Son las Preguntas que a veces Me llegan al corazón A mi mente Y me ponen a imaginar Alucinar Pero Quiero saber su opinión El tema Porque son temas Que a mí me interesan Me gusta leer Pero son pasatiempos No somos presiones Así que Cuéntenme ustedes Yo soy Devilrage Muchas gracias Adiós 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 Adiós